Las calabazas han sido símbolo por mucho, mucho tiempo de una celebración pagana que se llama el Halloween, que los cristianos sabemos que es algo satánico, que es una fiesta que está en contra de las enseñanzas que nosotros practicamos y todo eso. Y bueno, esas son tradiciones que la gente practica en algunas partes, pero yo personalmente les quiero comentar que las calabazas allá en mi pueblo, cuando cosechábamos, las cocíamos en un bote y nos las comíamos así calientitas, bien ricas, con leche. Disfrutábamos ahí en familia, mis papás, mis hermanos, mis hermanas, ahí en nuestra casa, y nunca supimos que existía una fiesta que le llamaban Halloween, hasta muchos años después que venimos a vivir aquí a Ciudad Juárez, en esta frontera con El Paso, con los Estados Unidos prácticamente, y ahí fue donde nos dimos cuenta que había una celebración que ni nunca la habíamos tomado en cuenta, que ni sabíamos que existía, pues, así de rápido. Yo les quiero decir que hay muchas, muchas costumbres paganas, muchas costumbres de este país que está al norte, que adoptamos nosotros. Por ejemplo, la Pascua, perdón, que la coneja, no sé, así le llaman. Ahí en mi pueblo tampoco existía eso. Lo único que sí se celebraba allá, recuerdo, de este tipo de fiestas, era la Navidad, porque eso es algo, algo a nivel mundial, se celebra el nacimiento de Cristo, y aprendimos eso, ya sabemos eso con el paso de los años, y pues bueno, gracias a Dios que tenemos sabiduría, entendimiento de cuáles son las fiestas que nosotros debemos de celebrar, y cuáles son las fiestas que nosotros no celebramos. Así que las calabazas no son para el Halloween, son para coserlas en un bote y comérselas bien ricos con leche, están bien buenas, y aparte mi mamá y mis hermanas hacían unas empanaditas bien, bien ricas. Para eso son las calabazas, no para el Halloween. He dicho.